¿Sabés que vino el hijo pródigo al... Buenas noches? Llegó el ciudadano ilustre, ¿eh? Volvió el hijo a casa, ¿eh? Te dejé solo un día y te veo por televisión con los muchachos. O sea, Campolongo y yo seríamos el resultado de Intratable. Sí, no sé si es bueno o malo eso, pero escuchá, un saludo para Campolongo. Estamos debatiendo esto, ya vamos a hablar del peronismo, pero la pregunta es... Ya has visto todo pasar en tu vida. ¿Por qué seguimos viviendo tan mal, Julio? Bueno, porque la política en serio, que es la discusión de un proyecto de sociedad, nunca la tocamos. Hay un detallecito que nos diferencia y nunca lo enfrentamos, que es... Uno dice 70 años y otro decimos 40. Si vos decís 70, te enganchás con la década infame. No es un detalle. Hay una concepción del pasado que no podemos convertir en de todos. Y eso, yo además, digo, insisto en una cosa que casi gasto el abrazo, Perón Balvin. Es un encuentro de la sociedad. Sobre ese encuentro no pudimos construir. Entonces vos te vas a Estados Unidos y aquello que era Luther King y el Ku Klux Klan termina siendo Obama. Terminan dando un salto histórico, avanza. Nosotros, si nosotros tomamos... Yo digo en serio, el país en el que yo fui diputado en el 73 era infinitamente mejor a la actual. La pobreza era 4%, la deuda era 6 mil millones. Y vos no veías caídos en la calle. O sea, hay que revisar los errores del peronismo, que fueron muchos. Los... Digamos, hay como errores de todos y una impotencia de enfrentarlos. La política es aquel espacio en el cual una clase dirigente piensa al futuro. Pero nosotros tenemos poca clase dirigente y pocos pensamientos del futuro. Si vos comparás nuestra clase dirigente con la uruguaya, la chilena, la brasileña, estamos escasos. Entonces, vino con todos los dramas de Lula, ese Brasil nos compró una enorme cantidad de empresas apoyadas por el Estado. Nosotros todavía no llegamos a la conclusión si la empresa que sea extranjera o nacional da lo mismo. Si hay algún país en el mundo que se haya construido como capitalista sin burguesía nacional. Temas centrales de una sociedad en los cuales no solo no estamos de acuerdo, casi no lo ponemos en la mesa. Ahora, pero después del asesinato del chofer de Leandro el otro día, coincido con, como hablábamos con Keogh, se desnudaron un montón de realidades. Nos pone un espejo como sociedad, nos interpela. Y seguimos hoy, prácticamente una semana después, preguntándonos las mismas cosas que el primer día. Y seguimos debatiendo cosas que ya deberían haber estado resueltas hace tiempo. El tema es, ¿hay un proyecto y un plan hacia dónde vamos? No hay un plan, no hay un proyecto. Lo que va a vicecopar te cuestiona, te moviliza. Y en eso es bueno. Cuando Lilita Carrió cuestionaba el tema de la corrupción. Ahora, todos esos cuestionamientos no logramos convertirlos en política de Estado en la cual coincidamos. Yo digo, hay cosas más que son buenas. Ahora, es imposible ser aliado del gobierno. O sos de ellos o sos enemigo. En eso es como el kirchnerismo igual. Y en eso es igual. Entonces, como yo no quiero ser aliado porque no quiero un cargo, ni aplaudir, te quedás como que te ofrecen una embajada. Tengo 56 años, me han ofrecido todos los gobiernos una embajada. ¿56 años de qué? 76 años. 56 de política. 56, mira, 56 de política. Todos los gobiernos te ofrecieron una embajada. Todos, uno atrás del otro. Puedo contarte las embajadas que me ofrecieron. Si hablas, te callas en la boca con una embajada. Pará que hago un punto. Yo tengo mi dentista que se llama Sechi, Carlos Sechi, que es un maestro. Mis dientes son míos, son los míos. Pero estoy viendo, estos dientes son de él, de ese dentista. Balcones. Este no. A Néstor también se los hizo Néstor, después no tiene estos dientes. Ella tiene los dientes también. Y estos dientes también son del mismo dentista. De Sechi. Fue el dentista de Perón. No, no fue dentista. Atendió Perón, vi la foto. Vi la foto. Y el Papa también. Al último Perón. Claro, claro. Al último Perón. Se recibió. Saludo a Carlos Sechi. Porque ve esas dentaduras, ve los dientes que le hizo Sechi al Carlos. Para comer mejor. ¿Eh? Para comer mejor. Para comer mejor. Son para mostrar. Para comer mejor. Son para mostrar. Son para mejorar la mordida. Qué increíble. Pará. Y se puede buscar los dientes de Macri. Buscar los dientes de Macri. Viste que los políticos y los de Scioli también son de él. ¿Eh? Los de Scioli son de él. Los de Mirta son de él. Bueno, ahí tenés una política de Estado. ¿Los dientes? Sí, todos. Preguntale a Rocío García. Ahí no hay grieta, ¿eh? Ahí no hay grieta. ¿Eh? ¿Con qué? No, Rocío García, que es la cuñada, o era la cuñada de Máximo Kirchner, que justamente está procesada por un plano odontológico de la provincia de Santa Cruz. Bueno, esa es otra cosa. Pero hubo un político al que los dientes lo arruinaron. Juan Manuel Casera. Las Casera. Cuando le cambiaron los dientes, lo arruinaron. Sí, era otra época, era otra época. Para buscarme los dientes de Macri, van a ver. Pero bueno, tenemos al nuevo peronismo. Aquí está Julio Bárbaro, todo suyo. Nuevo peronismo. Julio, y... O sea que ustedes... Reato no me quiere. No, somos grandes amigos. Han dejado afuera ya a Cristina y al cristinismo del peronismo. Esos están fuera. O sea, empezaron un poquito como intransigentes, ¿no? Hay una historia del peronismo y del movimiento nacional que ya Menem desvirtúa totalmente. Y el quinerismo mucho menos, porque para mí el primer gobierno de Néstor es bueno, el primero de Cristina discutebre, el segundo no. Yo digo, en este proceso, radicalismo y peronismo, seríamos la corriente nacional con lo que fue Forja, no chiche, y en contra de esto habría una visión liberal. Eso no lo podemos armar como sociedad. Un centro izquierda y un centro derecha que se respeten. Que pase lo que pasa en Chile, donde pierde la elección y va a desayunar con su adversario. Esto es un proyecto común compartido. ¿Y lo de Cristina está ahí adentro? No, lo de Cristina, ella decidió que no fuera así. Cuando no le pasa el mando a Macri, marca esto de la no convivencia. Punto. O sea, para nosotros la convivencia es esencial a la democracia. A ver, ¿para qué tenemos ese referente kirchnerista, si Dios? No, no, la convivencia se da con un montón de gestos. Con los del pasado, con los de la actualidad y pensando en el futuro. También el nuevo peronismo me parece que tiene que ser sangre que aporte nuevas. Cuando decimos nuevo es nuevo, no es viejo. O sea, lo nuevo es nuevo, nuevo, nuevo. No con 56 o con 45 años o con 40 años en la política. Se hablaban de que el peronismo en los últimos 30 años arruinó. Y ahora el nuevo peronismo, si el peronismo viene gobernando hace 30 años con Barrio Nuevo, que comenzó en el 75, con Herminio Iglesias, que tiene causas todavía con el tema del PAMI, con Arroyo Salgado y las facturas truchas. Digo, si ese es el nuevo peronismo el que nos va a aportar una idea para solucionar lo que está pasando en el país. Y, qué sé yo, ¿viste? Yo la verdad lo dudaría, con todo el respeto. Igual tú decís que Julio Bárbaro y Carlitos Campolongo son una persona de bien. No dudo, no niego, que son estandarte del peronismo. Pero son más para un busto, para una estatua, para un reconocimiento, que para un proyecto a futuro. Los quieren el bronce, Julio Bárbaro. No, un bronce habría que hacerle, seguro. El tema... Pero hay que dejarle el paso a los que vienen. El tema es simple. Las generaciones pasan cuando las nuevas llegan. Yo lo digo con todo dolor. Hoy no encuentro un pensamiento generacional nuevo, ni en el peronismo, ni en otro lado. Casi en la política argentina, en la política argentina... Y Urtubey, Julio. Pero Urtubey es de lo mejorcito que tenemos con más... Pero no hay una filosofía política de Argentina. El otro día Pepe Nú lo saca en Nación. Nosotros nos vamos agarrando de determinados pensadores que son espacios pequeños, aislados. No tenemos una construcción de un pensamiento como lo tiene Uruguay. Donde entre Pepe Mujic y Tabaré y Sanguinetti hay un espacio de pensamiento, de alto vuelo, que nosotros no llegamos a lograr. No le da lugar tampoco, Julio. No le da lugar nunca a las caras nuevas. Ustedes, 12 años y medio. Para mí el kirchnerismo es peronismo. Después antes tuvieron a Dualde, antes a Menem. No es mucho peronismo, no les conviene a ustedes y al país que reflexionen, se queden en el llano algunos cuantos años. Y después vuelvan con algunas ideas nuevas, porque tampoco ustedes tienen nuevas ideas, ¿no? Primero, yo no me tomo del término peronismo. Siempre digo Movimiento Nacional. Y planteo esto, digamos, Perón era alguien que formuló la idea de que el peronismo estaba muerto. O sea, él lo planteó. Pero lo que pasa es que el peronismo fue un recuerdo que dio votos. Y en la medida en que dio votos, dio poder y se aferraron a eso de cualquier manera. Yo digo, el pensamiento del Movimiento Nacional es qué producimos, cómo nos insertamos en el mundo, cómo damos trabajo. No es que el inversor extranjero es esperando al Godot que te da el proyecto de nación. Las naciones construyen su proyecto. Y nosotros como sociedad, al día de hoy no lo tenemos. Ni siquiera el diálogo que nos permita que la diferencia entre gobierno y oposición sea un acento y no un conflicto. A ver, podemos ver el video de, perdón, el informe que tiene que ver con la UCR, lo que pasó con el busto de Alfonsín. En medio de esta interna entre la UCR, ya que hablamos de los partidos tradicionales, la UCR y el gobierno. De alguna manera, el peronismo que está barajando y dando de nuevo. Y la UCR que está enfrentando nada más y nada menos que a su propio gobierno, a la gente de Cambiemos. Tenemos entonces lo que ha acontecido, interna UCR, gobierno. Hoy inauguraron la estatua de Raúl Alfonsín, nada más y nada menos. Mirá cuando inauguran la estatua tuya, Julito. No me toca, ¿no? ¿Lo viste a los tres disfrazados del pro sin corbata? Sí. Mirá, mirá, acá está el informe, mirá. Mirá, mirá, acá está el informe.